¿Es cómoda ahora? Sí, claro. Ahí se gusta que sí. Una siestejita. A descansar. Así como está frente Kaito, ¿eh? Relajado. Es que gira, gira con ganas. Se apetece la garra. Presión en la barra. Voy a bajar la barra. Ok, entonces ahora tú la barra directamente va abajo. Y luego ahora para arriba. Para abajo. Gira, la barra para abajo. La barra, tira la barra, gira. Pero es que entonces no hago nada. No, just do what I say. Ok, va abajo, derecha, izquierda fuerte, izquierda fuerte. Y para arriba. Para arriba. Relaja, relaja la barra. Para arriba, gira, gira, gira. Tranquila. Una vez que me levanto no se muere. No hagas nada. Gira y te quiera, fuerte. Gira fuerte. Arriba. Fuerte para abajo, ¿eh? Arriba fuerte. Más fuerte para abajo, más fuerte para arriba. Para abajo fuerte. Ahí, para arriba. Para la fuerte, ahí, sigue. Arriba. Para ahí, para ahí, para ahí. Stop. Ok. Tú trabajas y tú vas a ir. Fuerte izquierda fuerte. Fuerte izquierda abajo. Y ahora para arriba. No va. Todavía está mejorando, ¿eh? Cojo la tabla. Ahora es mejor. Mas mejor. Peripotencia, arriba. pero no tanta potencia para lanzarse sin edad y para arriba aquí gira más rápido no mucho y la fuerte fuerte y rápido ahora su gira rápido voy a intentar primero ir a la izquierda no gira bastante tira la barra para girar tira gira gira fuerte tira la barra tira 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 la barra presión en la barra arriba para y gira fuerte y mantén fuerte 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 arriba la competencia izquierda fuerte aguanta 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 derecha gira fuerte fuerte más fuerte gira fuerte la última ha sido mortal siempre la última la peor entonces qué pasó qué pasó el cubo no